Bueno, nada, al principio quería agradecer la presencia de ustedes que cambiamos el día, ¿no?, que era para ayer y aprovechando que están acá, comentarles un poco lo que un poco saben, la decisión de no seguir siendo el cuerpo técnico de Racing y dar un poco el motivo, ¿no?, y dejar bien y claro que no es por ningún tipo de conflicto, sino que al contrario. Estamos muy agradecidos a los directivos, a los jugadores, a la gente, estamos muy contentos, pero simplemente pensamos que, bueno, que tuvimos un año y medio, hicimos un balance del cual fue recontra positivo, nos hemos llevado muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes, yo considero que la tarea de un técnico es estar de paso en las instituciones, con los jugadores, y es parte de este proceso, ¿no?, pasar, y lo que nos preocupa es haber dejado algo y estamos convencidos de que así ha sido, hemos dejado algo y por todas las cosas nos hemos llevado muchísimo. Así que simplemente agradecer, ya he hablado con Víctor, como dije que lo iba a hacer, con Miguel Jiménez, con los jugadores, le he manifestado mi agradecimiento a todas las partes, y aprovechar también, agradecerle a la gente de Racing, que realmente creo que ese es el plus que nos dio este proceso, el cariño, el agradecimiento que tiene la gente para conmigo, cuando me lo cruzo en la calle, cuando me lo cruzo en los entrenamientos, que te canten en los partidos, la verdad que eso termina de volcar la balanza en algo que, de ser positivo, algo impagable, ¿no? Así que espero que respeten la decisión, no sé si la entiendan o no, pero que la respeten y dejar bien y claro que no tengo ningún problema con nadie, sino que al contrario, puras palabras de agradecimiento con este club, con esta diligencia, con estos jugadores que nos dieron tanto. Y me quedo tranquilo porque hay un plantel competitivo, hay una diligencia que seguramente va a seguir haciendo lo mejor para el club, y no mucho más, de ser para gente que me toca ir, pero que seguramente me voy con quizá parte de mi corazón de Racing, así que donde me toque estar, voy a seguir alentando y voy a seguir apoyando a esta institución para que lo hagas en mi vida. Bueno, gracias, por favor, no hay medios de explicada pregunta. Diego, buen día, estamos en vivo para 90 minutos. Bueno, es algo que lo tenías pensado, el otro día hablamos en Force por Radio y dijiste que llevabas a tomar un tiempo, considerabas que no se podían sostener los éxitos en el túnel argentino. ¿Te querés ir por esa razón, para dejar esta buena imagen que han logrado, por ahí que no se cambie en el tiempo que te hubieras quedado a volver a pelear por otro desafío? No, no lo busco porque no se puede sostener, lo busco porque la necesidad de buscar nuevos desafíos, es el momento en el cual yo estoy con esas ganas, tengo esas ganas. Lo dudé muchísimo por el plantel que tengo, porque desde lo humano y desde lo futbolístico es un plantel increíble, que seguramente lo voy a extrañar desde el primer día que no esté, con una dirigencia que me apoya, con una gente que me quiere mucho, entonces costó mucho la decisión, pero bueno, hoy estoy convencido de que, bueno, tenemos que seguir por otros caminos. Diego, estamos en vivo para Estudio de Fútbol y Cortés Sports. ¿Durante cuánto tiempo y cuánto te ha costado realmente tomar esta decisión? ¿Y por qué alguien que le ha dado tanto desde su lugar a Racing como vos, como entrenador, piensa que tal vez durante el año que viene esta historia no podría ser así? Si es realmente eso lo que desde algún lugar también te ha dado la necesidad de cambiar de aire. Es que no me pongo a pensar si podría ser así el año que viene, lo que me pongo a pensar es en el hoy. Hoy estoy feliz, hoy el proceso de un año y medio que no es poco tiempo, por todo en un club como Racing, ha sido recontra positivo, y me voy con eso, me quedo con eso, porque aparte tengo la gana de seguir buscando cosas, de seguir creciendo, de seguir evolucionando. No es que no me la dé Racing, es que ya me dio demasiado. Más no le puedo pedir ni a este plantel, ni a la gente, ni a los dirigentes, ni a nadie. Diego, estamos en vivo para Radio La Red. Has dicho que has hablado con Víctor Blanco, también con Diego Milito. ¿Te intentaron retener cómo fueron esas charlas? No, no. No, a lo que estamos en este ambiente sabemos que cuando las decisiones se toman hay que arrepentarlas. Yo ya había hablado con varios de ellos, sabiendo que la decisión que tome va a ser la correcta, y nada, simplemente desearme lo mejor. Sebastián me felicitó, que también está muy bueno. A Víctor un poco sabía de mis ganas de seguir buscando nuevos caminos, y por respeto a ellos, por respeto al club, lo quiero decir ahora para darle un tiempo prudente para que se puedan mover, para que se sientan libres en la búsqueda de otro cuerpo técnico, y bueno, ya le manifesté que en todo lo que pueda ayudar, estoy dispuesto por todo lo que quiera al club y por todo lo que me ayudó. Diego, estamos en vivo para el 107.9, preguntarte por esos nuevos caminos que vos mencionás, ¿cuáles son? Si son algunos que ya tenés definidos, y si hay algo que te reproches en este ciclo que tuviste acá en el Brasil. No, es muy difícil de esta profesión hermosa y complicada que tenemos los técnicos, poder evaluar, ¿no? Uno no tiene las cartas sobre la mesa, y puede decir este equipo o el otro, que para uno puede elegir o puede elegir lo mejor. Esto es de ver qué va pasando, de qué va naciendo, de ver si algún proyecto nos gusta, nos seduce, y nos da la posibilidad de crecer. Como dije desde el primer día, y les dije a la gente de Racing, nunca me interesó otro club que no sea Racing en todo mi proceso, y es la realidad. A partir de que termine mi proceso, seguramente también estaré en la libertad de poder sentarme y hablar con gente, ¿o no? Entonces no tengo idea de lo que me va a deparar el destino al futuro. Y en cuanto al reproche, no sé si reproche, pero me parece que es un poco las etapas que venían que no pudimos llegar a llevarlas a cabo, que es el tema de los juveniles, que tenemos, bueno, ya algunos han debutado, como Mancilla, la posibilidad de que tenía ganas de hacer debutar a Mariano Vareiro, a Martínez, a Musso, bueno, si bien ya ha jugado, Campi también ya ha jugado, bueno, los juveniles que tenemos en el plantel, a Leiva, bueno, era el proceso que venía. Pero no me preocupo porque están encaminados, porque el plantel es competitivo, porque seguramente la persona que venga de acá en adelante va a tener muchísimas herramientas para poder continuar un proceso exitoso. Diego, estamos en vivo para el PNFC. Da la situación de que sos uno de los técnicos del PNFC que seguramente está mejor parado de carrer, que sería un proyecto a largo plazo, de que tanto se habla en el PNFC. Y acá, y en...